De regreso, muchísimas gracias por seguirnos acompañando y bueno, nos da un gustazo recibir a Norma Navarrete, parte y buena amiga de Ola California, también al maestro Jorge López, también buen amigo y parte de Ola California. Gracias por estar con nosotros y más que nada con la noticia que nos traen de este próximo concierto que va a haber, de canciones pamperas. A ver, Norma, platícanos un poquito, de repente cuando oímos canciones pamperas, lo primero que se me vino a mí a la mente fue el tango, pero me decías, no, no es tango. Es otro género de la música argentina, es un homenaje al compositor Carlos Guastavino, que es un compositor muy importante en Latinoamérica y bueno, también en el mundo entero. Así que lo que él hizo más bien fue llevar el folclore a la sala de concierto. El folclore argentino que no es el tango. Así es, exacto, no, en el folclore argentino hay muchísimos más ritmos, es como nosotros, no, o sea, no es lo mismo un guapango que mariachi o bolero, o sea, también tenemos muchísimos más ritmos, ellos también, pues es una riqueza musical bastante amplia. Si de México oyen y piensan en el mariachi, piensan que es todo lo que hay. Exactamente, así pues no. Hay más, ¿no? Maestro, a ver, platícame, en la cultura argentina la guitarra, porque digo, los brasileños sí estaba bien enterado que están muy metidos, pero los argentinos y la guitarra. Pues totalmente, totalmente. También es parte de. Sí, o sea, pues en toda Latinoamérica, básicamente, y por ejemplo, lo que mencionaba Norma, por ejemplo, hay una pequeña diferenciación, ahorita no me voy a meter así. Sí, 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 no muy técnico. La clase T. No, por ejemplo, lo que es la guitarra del tango y la guitarra criolla, o sea, como que una deriva de lo otro. Ok. La música criolla es como lo que nosotros aquí conocemos, el folclore, las milongas, el bailecito, las ambas, pues algunos ritmos de los cuales se nutrió mucho Guastavino para hacer, o sea, toda su obra, pero lo que, digamos, tiene más presencia a nivel mundial son sus canciones. Ay, qué padre, muy bien. Ahorita un poquito más adelante vamos a tener una canción, ¿no? Sí, vamos a compartir, pero antes platicamos del evento, ¿cuándo es? ¿Quiénes van a estar, Norma? Claro que sí. Es el 18 de abril de este mes, ya en un par de semanas, a las 7 y media. La sala de conciertos Tune Up está en Playas de Tijuana, cerquita y pasando el Calimax, que está ahí, ahí los esperamos. Y para reservar es 664-670-1716. Que hablar por teléfono o mandar mensajito ahí a WhatsApp para poder hacer las reservaciones. Perfecto. Maestro, una pregunta. Cuando se organiza un concierto aquí, ahorita que estoy viendo sus partituras, y yo de repente mis preguntas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la música de Guastavino, ¿cómo se consigue o cómo se organiza un concierto? No los derechos, sino, pues digo, la música en sí, ¿no? Para las canciones. Bueno, te platico rápidamente. Yo creo que el 90% de las canciones o 95% de las canciones están hechas a piano y voz, porque él era pianista. Entonces, es muy interesante porque justamente, o sea, él trata como de retratar la sonoridad o los efectos de la guitarra y de otros instrumentos folclóricos que intervienen, ¿no? Y entonces, aquí vamos a la inversa. O sea, la propuesta que estamos haciendo nosotros cuatro, tanto estaño López Duo y Vibranza Dueto, es como a la inversa. O sea, ver cómo sonaría con la guitarra, metiéndole pequeños elementos, detalles del folclor. O sea, en el piano suenan y ya están, pero es como volver a la raíz. O sea, ustedes hicieron la partitura. La mayoría son adaptaciones y arreglos de nosotros. No todas, pero sí la gran mayoría. A eso me refería exactamente, ¿no? Si no pides las partituras y te las mandas, ¿no? Sí, no, no. Es todo un trabajo, entonces. Sí, no, y por ejemplo, la semana pasada fueron dos días que estuvimos ahí. Sin dormir. Y bueno, un día sí nos amanecimos porque estaban haciendo los arreglos de varias de las canciones. Así que sí, sí es un trabajo muy ardo. Sí, pero muy emocionante. Y cuando hacen, por ejemplo, un concierto como este, yo no tengo el gusto de conocer al maestro Guastavino. Sí, pero ¿cómo escogen las canciones? ¿Lo que mejor le va a tu voz o lo que más le gusta a usted, maestro, en cuanto a cómo suena? Sí, por gusto. ¿Cuál es la manera de organizar un concierto así? Sí, porque Guastavino tiene tanta, tanta música que la verdad sería imposible poder abarcar todo en un solo concierto. Así que sí, más bien nos fuimos por gustos personales. Esta rolita está buena. Sí, selección. Así es, por cuestiones de cómo conocimos al compositor, qué canciones nos llamaron a nosotros como artistas. También nuestros compañeros, también Alberto y Gil, también tuvieron su propia manera de llegar a él. Así que sí, básicamente fue por gusto que escogimos nuestro espectáculo. Si les parece, vamos a escuchar la música. Nuevamente nos repiten qué es lo que vamos a escuchar. Sí, claro que sí. En este caso, esta pieza se llama El Clavel del Aire Blanco, que viene de 12 canciones, Las Flores Argentinas, de Carlos Guastavino, que habla sobre las flores endémicas que hay allá en Argentina. Y este es un... ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Pues todo suyo. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, amigos. El Clavel del Aire Blanco Es suspiro detenido Que en el aire se hace flor Con el perfume más fino Que en el aire se hace flor Con el perfume más fino ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! La flor en la niña La flor en la niña La flor en la niña La niña en la flor La flor en la niña Nadie ofenda su gran cura porque tiene el parecer de la inocencia más pura. Porque tiene el parecer de la inocencia más pura. Hay amor, hay amor, la flor en la niña, la flor en la niña. Y la flor en la niña, la flor en la niña, la flor en la niña. ¡Bravo! 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 Y bueno, solamente es una probadita. Maestro, repítanos, ¿cuándo va a ser? Ok, es el jueves 18 de abril a las 19.30 horas en TUNAP, sala de conciertos ubicada en Playas de Tijuana. El concierto se llama Canciones Pamperas. La competencia. Madre mía, discúlpenme. Estaremos participando Estañón López Duo y Vibranza Dueto. No sé si quieres repetir los números para hacer reservación. Así, el número de teléfono es 664-670-1716. Perfecto, ya podemos apartar el lugar. Sí, 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 ya, de una vez. Perfecto. Pues Norma, maestro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Y bueno, me encanta hablar. Y gracias por enseñarnos, digo, cosas. Ahorita que los estaba oyendo, en serio, mentalmente me fui al campo. No me pregunten por qué, pero me fui al campo. O sea, mentalmente estaba yo escuchándolos y estaba en el campo. Y bueno, creo que es parte de lo que se trata de hacer a través de la música. Exactamente. Crear imágenes y transportarlas. Sí, esa transportación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos más música. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!